Bienvenidos a mi mundo de fútbol, en nuestro canal Alexis Futbol TV, te traeré lo mejor del deporte. Aquí encontrarás análisis, estadísticas y noticias y opiniones sobre fútbol que nos apasiona. Únete a nuestra comunidad y ahora sí comencemos. Este miércoles 23 de octubre se juega un partido clave por el torneo clausura. Sporting Cristal recibe a Universitario de Deportes en el Estadio Nacional a las 8 y media de la noche, horario peruano y colombiano. Universitario viene de ganar 2 a 1 al ADT de Tarma en el Monumental y es el favorito para ganar el torneo clausura. Actualmente está en la posición número 1 con 33 puntos en 14 partidos jugados, 10 ganados, 3 empatados y 1 perdido. Mientras que Sporting Cristal cayó ante Alianza Atlético y ahora busca malograrle la fiesta a los cremas. Actualmente están en la posición número 7 con 25 puntos en 14 partidos jugados, 7 ganados, 4 empatados y 3 perdidos. En sus últimos enfrentamientos entre ambos equipos, Universitario jugando de local le ganó 4 a 1, luego Cristal jugando de local empató 0 a 0, luego la U jugando de local le ganó 2 a 0 y luego empataron 0 a 0 jugando de local Sporting Cristal y por último empataron 1 a 1 jugando de local Universitario. Sus últimos resultados de Sporting Cristal viene de perder ante Alianza Atlético por 1 a 0, luego ganó 4 a 1 a César Vallejo, luego empató 1 a 1 ante Cusco FC jugando de visita, luego ganó 1 a 0 a Deportivo Garcilaso por 1 a 0 de local, luego ganó de visita a Sport Huancayo por 2 a 1. La U viene de ganar 2 a 1 a Ete Tarma el 19 de octubre, luego ganó de visita 2 a 0 a Comerciantes Unidos, luego de local le ganó 1 a 0 a Unión Comercio, luego de local le ganó Sport Huancayo por 3 a 0 y por último ganó de visita 3 a 0 a la Alianza Atlético. Hasta luego futboleros, gracias por acompañarme en este video, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos, cuídense.